Aprieta, 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 presufra, presufra. Pásito. Bueno, después, dado que el año ha sido tan largo, porque antes te entraba en el programa. Yo tenía la palma aquí. ¿Qué te digo? Haciendo la previa para entrar en el programa. En el próximo año. Dos combates, ¿no? O sea, te preparas para dos, tres combates, cuatro. Eso te sale. Eso te sale. Sí, claro. Vamos a ver, yo le he mostrado mi pato.